¿Qué es la pileta cubierta? Bueno, voy a hablar un poquito de la pileta cubierta y las refacciones que estamos haciendo. A partir del día de la fecha hemos cortado por cuatro días lo que son las clases, ya que en su momento cuando nosotros realizamos la obra del natatorio cubierto, anexamos a los vestuarios que correspondían a la cancha de fútbol antigua. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a aprovechar estos días para, en esa forma que anexamos los vestuarios, vamos a cambiar todo lo que es la cañería de agua caliente y agua fría para que quede la obra terminada a cero, ya que en su momento no se hizo porque anexamos todo lo nuevo a lo antiguo. Entonces de a poquito la obra de la pileta cubierta va a quedar como corresponde. Aparte de todo esto, vamos a empezar la próxima semana con lo que es las refacciones del gimnasio del polideportivo, donde una empresa de Mar del Plata ganó la licitación y lo que se va a realizar allí es sacar todo el revoque del gimnasio y se va a reubicar todo un revoque nuevo especial que permita que el agua no ingrese por las paredes y de esta forma vamos a permitir que podamos seguir pintando adentro y terminar la parte obvia de pintura. Esta obra, una vez que esté todo cerrado y todo arreglado, como esas tres goteras que tenemos en el gimnasio, vamos a empezar con el service del piso, que ya le correspondería este año, lo que sería el lijado y el pasado de laca y pintura. Y bueno, así el gimnasio va a quedar en las condiciones que corresponde. Se va a terminar con lo que es la parte de los vestuarios, la parte eléctrica, que es lo único que le faltaba, la parte de pintura y revoque, que va a ser esta empresa. Y así se puede utilizar al 100% este gimnasio que está fantástico para que todos los maipuenses y chicos de las armas de Santo Domingo que cuando vienen a torneo lo utilizan.